No sé si la caleta del partido, porque creo que tuvimos varias chances de seguir haciendo un par de goles más. Se dio el motivo porque íbamos 1 a 0, faltaba poco para que termine el partido, pero me parece que fue un lindo clásico. El Almirio fue un digno rival, jugó muy bien, tiene grandes jugadores. Nosotros supimos hacer la diferencia y aguantar. Me parece que tendríamos que haber hecho algún golcito más para terminar más tranquilo, pero bueno, el resultado viene bien. Nosotros creo que vamos por el buen camino y tenemos que disfrutar de este momento. ¿Vale tanto o más que el gol? Sí, puede ser. Yo trato de entender que es lo que corresponde. Uno lo disfruta porque es una jugada clave dentro del partido y porque en el caso particular no es necesitar penales, pero sí, se disfruta mucho. Se disfruta porque venía el clásico, venían 3 puntos, terminaba el primer gol, necesitamos segundo, y por sobre todas las cosas, para darle una alegría a toda la gente que vino hoy, estuvo bajo la lluvia y en el par de su equipo. ¿Cómo se jugó? Digo, esa distancia que hay entre ustedes, que están seguros, y ellos que están en última, es como que es el Chica. No se notó, jugaron un gran partido, tienen grandes jugadores. Jugaron en un plantel para ser protagonistas, pero falta la segunda rueda. No tenemos que ser irrespetuosos, las realidades en la tabla a veces son mentirosas. Hoy Dalmine lo demostró, y nosotros tratamos de aguantar el partido en un momento donde ellos podrían haber igualado. Nos quedamos con el clásico, los 3 puntos, y creo que es un buen momento para festejarnos. ¿Nina es a escuchar el curso y ahora si te dice que dan un punto ahí? Uy, yo está haciendo un gran torneo. Nosotros tenemos que saber de que en algún momento los vamos a volver a enfrentar, y ahí tenemos que tratar de arrestar. Hoy por hoy no depende de nosotros, se tienen que caer ellos. Nosotros sabemos de que dependemos por y exclusivamente de lo que hace cada uno. Un beso. Gracias, Ekela.